Tú y yo sabemos que Tere Jiménez es corrupta, y por esa sencilla razón no debe ser gobernadora. Le robó la candidatura a Toño, por eso no la quieren en el PAN, y se alió con lo que queda del PRI, ahora es su candidata. Aguas, lo corrupto no se quita, ni que fuera gripa. Si así robó como alcaldesa, imagínate como gobernador. Aguas Calientes no se merece eso. Anayeli Muñoz, gobernadora. Movimiento Ciudadano.